¡CAVERNÍCOLA! Ero yo, su presidente, don Telaraño, esta es la cueva del Cavernícola Y vamos a iniciar con un rezo a este hombre tan hermoso que le gustan las mujeres que trapellan Encina como a mí, porque ese es el lugar de ellas Y este rezo dice, oh, San Julián Álvarez, de la cueva del Cavernícola, fundador Permite que a mi vieja y a todas las mujeres en el mundo les guste la escoba y el trapeador Esa es la verdadera felicidad de una mujer, limpiando la cocina Y hoy vamos a iniciar con esto, esmaizados, que les va a ayudar mucho Por el resto de sus vidas me lo van a agradecer, oh, yes, very much, oh, yes ¿Cuánto te quemaste las pestañas para tener la carrera que tienes? Ingeniero, doctor, licenciado, o lo que sea, esmaizados ¿Cuánto te costó tener la posición que tienes de manager? O de nada más estar en ese trabajito, aunque sea de construcción, o aunque sea de jardinero Yo les voy a decir algo, esmaizados Cuidado con las mujeres en el trabajo Cuidado, mucho cuidado ¿Por qué? Porque una compañera en el trabajo puede ser que te despidan Que te corran, o hasta que te metan a la cárcel Encina es Y les voy a decir por qué Porque si una relación en el trabajo con una mujer se pasa del good morning o del goodbye O sea, de los buenos días y de los días, ay, nos vemos Esto puede hacer que hasta te corran del trabajo, sí Porque las mujeres siempre les creen todo, los jefes Tú no tienes la decisión de decir, oye, esmaizados, yo no le hice nada Si tú le caes mal a una vieja, nomás es cosa que diga Me quiso tocar, ay, me dio masajito Y se acabó tu carrera Más, vamos a hablar más de esto en otros programas Y en otras, de estas educaciones que les estoy dando en la cueva del cavernícola Pero ya me voy, ya me tengo quieto, estoy muy ocupado ¡Cavernícolas! San Julián Álvarez de la cueva del cavernícola Ya me enojé, ahí nos vemos